Cascada del Pueblo Visita Oye, voy a salir Pe, pe, pe No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que tenemos en la parte posterior es las cascadas del Yuriak. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Parece una pista de aterrizaje, ¿no? ¡Hermoso! ¡Mira! ¡Cascada del Yuriak! ¡Visita! Si eres un fan de la página de Paso La Aventura Apóyanos dándonos un like Dale compartir y seguir esta página Para poder seguir todas nuestras aventuras Así que ya sabes, nosotros somos De Paso La Aventura